¿Por qué me miras así? 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 Música Mientras me he visto otra vez, tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mira, me toca, me bésame Y agarrando viaje con la sonora dinamita y la morocha Dicen que Pinotito, pero es un rojo a mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga Qué viejo tan afortunado Ay, chico, vea El viejo del sombrerón Ese viejo siente buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Ese viejo si la mueve Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada El viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Me quito y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pito Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí. ¡Suscríbete al canal! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. ¡Suscríbete al canal! Y seguiré esperando con la sonora dinamita y los primos MX. Música Una estrella roja que todos se la imaginan, si te preguntan, vos no me conocías. Si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Música Que mi novia así sabe, como se baila la tumba. Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia. Se anda suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice, baila, baila. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame la suavecita, y abriendo los brazos. Esta es la cumbia. Que mi novia sí sabe, cómo se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no la invito, me invitaré ya. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay, de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretándose baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice. Báilame, bailame. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos. ¡Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos. ¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, me importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas sin té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos sin té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, qué importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate 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 qué bello Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo se ve buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, 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 cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito Que pasa el viejito y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Me toca el pito La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan frío Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora dinamita Y los primos MX Música Música ¡Gracias! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se la imagina Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Suscríbete al canal! La sonora dinamita Y su compa Laza Con ritmo y sabor Que mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y con enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ella que es bailadora Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la copia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Es el ritmo Es el sabor Y agárrese, Raza Y ahí vueltas Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al mediar su cadera Sorriendo a la tarea me dice Báilame, báilame Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos ¡Qué rico! ¡Qué rico! Báilame la suavecita Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos ¡Sue! ¡Sue! Mírame, sígueme, acósame 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 Mírame, y su compalaza Con ritmo y sabor Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le invito, me invito a ella Y con enamorado yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora pero apretando se baila